La isla de Pascua es el lugar más distante de un continente en el planeta y su capital, Hangarroa, es el territorio poblado más aislado del mundo. Previo a la llegada de habitantes occidentales, los Rapa Nui ocupaban los 163 kilómetros cuadrados de la isla. Se cuenta que en un momento de su historia, los nativos fueron reducidos a lo que hoy es la capital Hangarroa, quedando el resto de la isla deshabitada. Hoy, Hangarroa es la única ciudad de la isla de Pascua donde se concentra más del 90% de la población fija, que asciende a unos 5 mil habitantes. De ese total, menos de la mitad son Rapa Nui, el resto son chilenos continentales y un grupo reducido de extranjeros. Gran parte de la población de Isla de Pascua se dedica al turismo, principal fuente de ingresos en la zona y un pequeño porcentaje se dedica a la pesca tradicional y a la agricultura en pequeña escala. En ese sentido, en Hangarroa y sus alrededores se pueden encontrar hoteles, restaurantes, bares y discotecas en el núcleo de la vida Isla de Pascua. Con información e imágenes de Alonso Sepúlveda, colaborador Notimex.